el diputado Mario Negri. Gracias, Presidente. Había estado tranquila toda la tarde y ahora llegó el Electroyoc, la montaña rusa, la última media hora. Así que, no, yo del último debate con el tema de las tarifas, la verdad que pasé una muy mal semana pensando porque parecía que acá había alienígenas, ¿no? No estábamos la Argentina recurrente de problemas antiguos, estructurales, pero bueno, inexorablemente estamos condenados y no hay que aflojar a encontrar un camino donde busquemos algún grado de entendimiento que amplíe esa base sin sentirse nadie dueño de la historia. Quiero aclarar dos o tres cosas nada más, después voy a hacer una reflexión. Eso es enamoramiento con el Banco Central y el uso recurrente a la historia del banco. En el 2011 se abrió por primera vez de los últimos tiempos la ventana del uso de las reservas en el Banco Central. Y lo que se hizo, en vez de decir que se estaban consumiendo, como dicen ahora, las reservas del Banco Central, tenían que dibujar un patrimonio neto positivo si le restamos los activos como hoy, ¿no es cierto? Y se lo depositaron en letras intransferibles. Al Banco Central le colocaron entre el 2011 y el 2015 65.000 millones de letras intransferibles y contando, sí, en dólares, los adelantos transitorios, el peso no, porque ese es uno de los problemas, no tenemos peso en la Argentina hace muchos años, los adelantos transitorios, un total de 91.500.000 millones de dólares en deuda del Tesoro. Un problema recurrente de la Argentina. Entonces, cuando uno aborda desde esos lugares, como mínimo, para después de recomendar que es un mal camino, debe abordar la autocrítica de lo que hizo o por donde navegó. En segundo lugar, yo no alcancé a escuchar si lo que nos estaban proponiendo era una salida de la crisis, porque en ese caso hubo un problema con Quintana. Porque si es de la crisis, tenemos que ponernos los cinturones de seguridad, porque si lo que la... lo que nos están ofreciendo es cómo quedó el país, vamos para atrás, muchachos. Vamos peor. Es cierto que estamos con un problema, pero vamos peor. En segundo lugar, quiero aclarar otra cosa. Con el debido silencio, como hemos tenido todo, con ustedes, muchachos, ustedes. Ustedes han hecho al revés la axioma que tenía Manzano cuando eran oficialistas. Nosotros les damos la palabra y además, también, cuando arma mayoría se lleva las leyes, cosa que nunca se había hecho así. El oficialismo llevaba las leyes y la oposición hablaba. Ustedes son angurrientos, cuando pueden se llevan todos. Así que, por favor, una vez, silencio, un rato. Pero quiero hablar en serio. Dos reclaraciones de una colega, que son precisiones de datos, el que si quiere ir se puede ir, no está prohibido. Quiero decir esto. Del Fondo General de Sustentabilidad, al cual se le echó mano bastante, en el 2008 el 59% tomó de ahí deuda el Estado. En el 2014 el 74%. Y ahora el 67% todavía no se ha salido. Efectivamente, es así. Reclamaron una política de precios, no va a ser la de Moreno. No, eso no cabe en duda. Lo que sí, vamos a aprovechar que está el jefe de gabinete, creo que lo comparte, aprobamos la ley de defensa de la competencia. Hay que ponerla en marcha rápido, poner los concursos, poner el tribunal, aplicar las multas como corresponden y funcionar en un país serio para que realmente, y en forma urgente, no tengamos cartelización, ni ofertas de fin de semana y ahogos durante la semana que los termina pagando la sociedad. Otra cosa pequeña quiero decir. En el 2015 se ejecutó, me llamó la atención por eso, que se había sustuplicado el tema en publicidad, 2.200 millones más 800 de deuda flotante en el 2015. Para el 2018 está previsto 1.791 millones y seguir bajando la deuda flotante. Eso fue un dato, nada mal pasar. Pero voy a lo que quería decir, a lo que me preocupa realmente, creo que nos debe preocupar a todos. Hace décadas en la Argentina, décadas, que el país no puede encontrar la senda en mi criterio de abrazar el desarrollo y construir una agenda mínima entre todos. Seguimos recurriendo y hablando de los mismos problemas. Cambian las elecciones, a uno le toca un tiempo y otro a otro. En la inflación pasó lo mismo, inclusive desde la democracia. Y probamos con todos los planes estabilizadores. En la década del 80 nosotros probamos con el austral. Después vino la convertibilidad con la consecuente deterioro. Después vino la devaluación de la crisis del 2001. Hubo superávit gemelo 4 años. Y después empezó de nuevo el derrumbe y repetimos el ciclo de la historia argentina, cambiando resultados electorales. Me parece a mí que es una pregunta que cualquier dirigente político debe hacerse y encontrar una respuesta, no sólo para sí. A ver si podemos hacer un aporte a dónde está el problema central. Por supuesto, cada vez más complejo por los efectos de la globalización y la aceleración que tiene y la incidencia sobre economías mucho más vulnerables, como la nuestra. Ya vamos a hablar del imperialismo, como les gusta a ustedes. Pero la verdad, la verdad que el perfil, el perfil de la Argentina es el que todavía no podemos encontrar. ¿Cuántas veces hablamos y debatimos del fondo monetario, muchachos, que tanto les encanta a ustedes? Es como si nosotros vinieramos a recriminar que en el 2016 renovaron, en el 2013 renovaron la cuota del fondo monetario como si fuera el seguro del Automóvil Club por 4.800 millones de dólares. ¿Está mal? No, está bien. Son socios del club. Pero bueno, le prenden fuego al club todos los días, le siguen pagando la cuota. Bueno, en todo caso, no se lo usa y si hay necesidad de usarlo, ven si vale la pena o no. No, lo que no hay que hacer es culposo cuando uno está a cargo del Estado. 4.800, muchachos, por una ley que votamos acá. Una ley. Podrían haberse ido en ese momento. No lo hicieron. Hubo gente que votó en contra de la renegociación del desendeudamiento, es cierto. Es cierto, es una materia de discusión. Pero lo que pasa es que en ese momento el fondo tenía el 4%. Sí, sí, sí. Estoy diciendo sí. Sí, pero ¿sabés lo que nos evitamos nosotros algunos? De no ir a Venezuela a pagar el 14. Que es lo que hicieron ustedes. Pero no quiero irme del hilo de la cuestión. No quiero irme del hilo de la cuestión. ¿Cuántas veces discutimos sobre las tarifas, sobre los servicios, cíclicamente? En la Argentina, miren lo que fue en los 90. En los 90 creíamos solucionado el problema porque se vendió por 30 mil millones de dólares parte del Estado. Y ahí el peronismo no tenía nada que ver, era un pariente que vino de afuera y vendió todo. Otro problema que tuvo la Argentina. No teníamos problema de tarifa. Estaba en el sector privado eso. Era distinto, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos? ¿Cuánto hablamos sobre la regresividad fiscal en la Argentina? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hablamos de las debilidades del federalismo estructural en la Argentina durante estos últimos 50 años? ¿Cuántas veces sufrimos los efectos externos sobre la economía argentina? Inclusive los últimos cimbronazos con Lehman Brothers. Yo recuerdo que la Presidenta dijo a nosotros no nos va a tocar porque está haciendo bien los deberes al poco tiempo. Con razón dijo, parte de nuestra consecuencia por lo que pasó afuera, porque somos muy vulnerables, tuvo una capacidad autocrítica. ¿Cuántas veces nos corrieron el arco a nosotros? Y sí, en la política nos corrieron muchas veces el arco administrando el Estado. A todos los partidos, a toda la fuerza política. No hay que venir a santificar acá. ¿Somos frágiles? Somos frágiles, muy frágiles. Por varios motivos. Por el tamaño de nuestra economía, por los déficits estructurales, porque consumimos más de lo que producimos. Porque es cierto, como decía Néstor Kirchner, que es mejor tener superávit gemelo, pero no quedarse después con uno de los gemelos, que fue el déficit permanente, y endeudarse permanentemente, porque es un problema que termina a un país vulnerable poniéndolo en una situación difícil. Ahora, debemos adaptarnos a un nuevo contexto, sí. ¿En qué no mintió el gobierno? ¿El gobierno no mintió? ¿Se puede haber equivocado? Sí. ¿El gobierno prometió salir del default? Muchachos, sí. Esa fue una ley, la única vez que vino acá a discutirse. Tuvimos que sacar esa ley para poder pagar. Acuérdense ustedes. ¿No? Acá no había venido nunca nada, ni con el fondo ni nada acá, al Congreso. Además de no corresponder. Segundo lugar. Segundo lugar. ¿Pudimos arreglar el frente externo? ¿Salimos del cepo? ¿Qué fue el cepo cambiario? ¿Un capricho? ¿O nos estábamos quedando sin nada? ¿O es que estábamos florecientes? Entonces, el gobierno hizo cosas bien y había enfocado bien un camino. Y en otras se puede haber equivocado y en otras no han salido a la velocidad que pensábamos. ¿Es un pecado mortal? No. ¿Se puede corregir? Se puede corregir. Ahora, sabíamos todos que para salir de lo que había quedado del país, necesitábamos financiamiento de algún lado. Y eso no se inventa. Muchachos, o le dan vuelta a la maquinita, o se busca financiamiento externo, o nosotros tenemos definitivamente en la Argentina también un proyecto de crecimiento y de exportador que signifique que nos ingresen las divisas que nos faltan y que sean superiores a las que nosotros necesitamos. Situación que ha ido oscilando, y le diría más, ha ido perdiendo a lo largo de los últimos 60 años en la Argentina un rumbo que sea permanente y estable y en un mundo más conflictivo que encuentre el nicho a donde ubicarse. Si no, no tiene rumbo el país. Ganará otro partido una elección. Se va a encontrar con los mismos problemas que nosotros tenemos hoy. Que tenemos en el gobierno, obviamente, o ustedes se creen que si vuelven al gobierno con la receta que nos recomiendan, al otro día hacen boom, así en el mundo. O no será que pase el avión chino, como cuando decían ustedes que nos critican por China. ¿Se acuerdan cuando pasó acá y le tiraban globos para agarrarlo y aterrizó en Chile y traía 20 mil millones de dólares? ¿Se acuerdan? Era una ilusión óptica de un país, de un país que se podía equivocar pero yo no lo condeno. Era una distancia enorme entre la Argentina, que se buscaba en ese momento reconstruir saliendo de una crisis, también sobre la base de confianza y las posibilidades reales. Venían a hablar todos del pacífico y pasaron por arriba el techo de nuestra casa y no se cayó uno de los 20 mil millones de dólares que nos iban a dejar. Entonces, lo que quiero... No te enojé, querido, buscó un médico. Lo que les quiero decir, muchachos, lo que les quiero decir es muy sencillo, sin ofendernos. Hagan de cuenta que estamos conversando entre amigos. A ver si son capaces de tener algún grado de autocrítica mínima, de ver el país en perspectiva, a ver si lo podemos ver hacia adelante. Porque hay problemas recurrentes que atravesaron a todas las fuerzas políticas, que son estructurales de la economía argentina, que no puede terminar de definir un perfil a donde se conjugue no solamente el equilibrio fiscal, sino también una política de crecimiento económico que le meta valor, porque es cierto, no primarizamos nosotros la economía. La economía primaria es de la que la Argentina vivió muy bien durante muchos años y seguimos como nuestros abuelos diciendo que de ahí podemos seguir viviendo bien. Pero si no le metemos valor agregado, con la soja vamos a comer y hay pueblos que van a vivir, pero no vamos a generar las divisas que necesitamos en una política de crecimiento que esporte con desarrollo industrial, descubriendo los nichos que necesitamos. Y ustedes no lo están proponiendo. Ustedes lo que están haciendo es atacar lo que hace dos años y cinco meses se hace en el gobierno, pero de manera alguna han sido capaces de superarse a sí mismos en el modelo de país que tuvieron, que se pudo sustentar por la locomotora china, por el precio internacional de los commodities, esos de los que reniegan ahora, pero los vendían desesperados cuando la soja valía 600 dólares. La diferencia es que a dónde pusieron la plata. Entonces hay que saldar esta discusión, después vemos quién gana. Yo quiero terminar, Presidente, diciéndoles esto. ¿Qué es lo que nos están proponiendo? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? ¿Están proponiendo acaso que nosotros borremos todo y volvamos por el camino que fueron ustedes? ¿Esa es la propuesta? Bueno, muchachos, nosotros por ahí no vamos a ir, pero no nosotros, los argentinos no van a ir. ¿Qué están proponiendo? ¿Están proponiendo rediscutir un perfil del país? Ningún problema, eso sí hay que hacerlo, es una asignatura pendiente que tenemos los argentinos. Pero para hacer eso, primero hay que acomodarse los pantalones, hay que mostrar la cara, hay que decir de dónde se viene, hay que reconocer los errores, hay que saber que no tropezamos con la misma piedra y dejar las elecciones para cuando se vota y no desgastar a un gobierno sobre el medio de la crisis, pensando que eso lo lleva más rápido al poder, porque recurrentemente se van a desgastar en el poder con el pasado gobernando en el presente, como lo hicieron hasta hace dos años en esta Argentina. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado.